Aparatoso accidente de tránsito se registró a las 7 y media de la mañana de este miércoles en las confrontaciones de las avenidas Ruta 5 y 159, pertenecientes a la Región 103, lugar en el que quedó tendido sobre la carpeta asfáltica Oscar Camal Osorio, de 21 años de edad, quien conducía bajo los influjos del alcohol y al conducir sin precaución fue impactado por una camioneta, la cual se dio a la fuga. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron en el lugar al conductor de la motoneta, sin embargo, no requirió ser trasladado a algún hospital. Mientras tanto, peritos de la Dirección de Tránsito se encargaron de deslindar las responsabilidades correspondientes. Por otra parte, al mediodía de este miércoles fueron detenidos Leopoldo Ventura Rodríguez, de 23 años de edad, y Daniel Felipe Hernández, de 17 años, quienes llevan más de 15 días en este municipio. Ellos son procedentes del estado de Chiapas y decidieron venir a este destino turístico en busca de una oportunidad laboral. Sin embargo, a falta de esta y al no tener dinero para comer, decidieron robarle el celular a una turista de origen oriental en la zona hotelera de Cancún. Sin embargo, elementos de la policía turística lograron detenerlos. En relación a esto, los detenidos comentaron lo siguiente. Por lo que ahora enfrentarán a la justicia. Con imágenes de Víctor Álvarez, reportó Carlos Arce, Notivisión. Víctriz Álvarez ¿Qué es esta lesiones reuniones? ¿Qué es la mediodía de Víctor Álvarez? ¿Qué es la mediodía de Víctor Álvarez?